hola buenas tardes mis amigos están ustedes en el canal de hvila ok hoy el blog de hoy va a ser con respecto a una reunión de amigas tengo unas amiguitas que éramos amigas de cuando estábamos en la secundaria la secundaria básica y más nunca nos hemos visto hoy es el día que nos vamos a encontrar después de más de 47 años claro mucho más de 47 años tendríamos como 17 16 y 18 años ok así que esperenme porque vamos a ver el encuentro los veo chao ya estamos llegando al lugar para verme con mis amigas ahora entro tengo que llamarla por el gate y por la teléfono hay que llamarla porque es privado el lugar y de allá adentro entonces nos veremos aquí es el visitor aquí tengo que marcar más adelante marcar allí el número que tengo que poner para poder entrar ya llegué mira esto va para youtube ustedes saben que estoy haciendo el blog hoy con la reunión de amigas de tantos años no no mira está para arriba no te preocupes pero mira qué bien tú estás muchacha mira pues ya no yo tengo cogido el 68 y ahora así que todavía estamos estamos ahí vamos a buscar ahora soltera caballero aquí cualquier cosa miren la disposición pues miren mis amores miren en lo que paró recuerdan la ensalada que yo puse ayer bueno pues miren lo que paró miren quién vino a comerla mi amiguita de mil años atrás fue al que le tocó probar mi ensalada así que se envenena fue mi culpa así que cómo está eso dime excelente rico la rica y bueno pues que le aproveche bueno seguimos informando déjame antes que se me enfríe mi cafecito ok bueno pues ahora vamos a dar una vueltecita vamos a ver que se nos pega mientras que no se pegue un catarro todo está bien pero algo se nos va a pegar así que vamos a ver con qué se lleva de así que va a estar muy contentísima con todo porque todo está bello la ropa está increíble sabe dónde la traje a donde ustedes creen a la tienda de trícesor y aquí donde hay cosas bellas miren qué belleza miren qué cosa más linda esta bueno pues vamos a ver qué encontramos que no se te olvide todavía bueno pues miren este mi próximo blog con la peluca que me compré aquí en el trip tour miren milagro le encantó en la tienda aquí lleva su comprita miren qué belleza compró y entonces camina para adelante camina pero entonces tenemos aquí miren nos vamos tenemos aquí una nueva seguidora que va a estar aquí en el canal saluda de dónde eres de medellín pues saluda a la gente de medellín para que te vean allá bueno pues ahora aquí me despido vamos a salir de esta tienda y vamos a continuar cubana déjame saludar a la cubanita esta niña para que salgas en youtube saluda si a ti no te preocupes que estás trabajando así que sigue tu trabajo tranquilita bueno chico bueno chico bueno chico de nada déjeme despedirme de este gordito que está aquí muy con happy porque tiene su finito en la mano nosotros estamos con usted y el mírano como está y 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 Hola mi gente, aquí estamos ya en el restaurante La Carreta, ya después de un día de tiendas vinimos a La Carreta, aquí vamos ahora a pasear, así que bueno ahorita les enseño lo que comemos, bueno pues llegó la hora de la comida, aquí tenemos un exquisito puerco a la plancha, tostones, esto es plátano verde y un con gris, divino, y mi amiga pidió un salmón exquisito, pura de papa y vegetales, está exquisito, bueno pues, buen provecho yo, ajá, ajá ok, fíjate, acá, era el... ¿No cerraste aquí a mí? No, no, entonces, era el contacto de la salud de la salud y así mismo, toda gente se acercó a mí para donde al hospital, y yo lo hice, entonces... Te voy a enseñar, acá atrás Aquí vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Adiós. Les vamos a dar muchas gracias por haber pasado un día tan divino con mis amigas. Hoy nos reunimos, como les dije al principio, que estábamos muy contentas. Ya nos vamos y ahora hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!